Para Alejandra, al igual que millones de chilenos, el 2020 y 2021 no han sido años fáciles. Tiene dos hijos y el más pequeño con discapacidad auditiva. Lo más lamentable es que el viernes pasado en el sector de Rondisoni perdieron un costoso audífono que es parte de un implante con el que Emiliano escucha. Si él no tiene eso, él no puede escuchar. No podemos estar tantos días sin que él no lo ocupe porque es como que va retrocediendo. Una dificultad más para esta mujer que quedó sin trabajo antes del inicio de la pandemia. La buena noticia es que recibió el bono clase media y este sábado postuló al préstamo solidario. Tengo que alimentar a mis hijos, leche, pañales, necesito el dinero. Entonces también por eso preferí pedir el préstamo este año. En solo tres días, casi 571.000 solicitudes del préstamo solidario fueron aprobadas por un monto que supera los 240.000 millones de pesos. A diferencia del bono clase media, este préstamo lo puede solicitar muchas personas, ¿no es cierto? Donde la verdad lo único que solicitaron una caída de 10% de los ingresos. La postulación se realiza en la página del Servicio de Impuestos Internos y se puede acceder con la clave única. El préstamo se puede solicitar hasta por tres meses con un monto máximo de 650.000 pesos. Sin intereses, se comienza a pagar en 2023 y en cuatro cuotas anuales que no superarán el 5% de los ingresos obtenidos por el trabajador. Eso significa que seguramente hay una parte importante de este préstamo que al final del día termina no repagándose. Eso es alrededor de un 25% del préstamo que al final del día no se repaga. Un préstamo solidario que también está disponible para los pensionados por renta vitalicia. Desde el 8 de mayo, casi 12.000 personas han ingresado sus solicitudes que se traducen en préstamos por más de 3.000 millones de pesos. Podrán recibir hasta tres veces el monto de su pensión y pagarlo en 48 cuotas desde enero de 2023. Si esas tres pensiones juntas me alcanzan para la emergencia que tengo, es preferible, pero de todas formas es preferible. Preferible al adelanto o retiro del 10% de las jubilaciones. A menos que sea una necesidad imperiosa, mi recomendación es, en el caso de la renta vitalicia, no retirar el 10%. Esto porque la devolución del 10% mermaría el monto de las pensiones de por vida, mientras el préstamo del Estado solo 48 meses. Un nuevo beneficio estatal que ya está en marcha y que realizaría los primeros depósitos durante las próximas semanas.